Hola, ¿cómo están subrayados? Yo soy Sofía Peña y el día de hoy nos dimos a la tarea de salir a las calles para buscar los peores baches de Pachuca. Esas irregularidades que uno encuentra en su camino. Y vaya que hay de diferentes tipos. Algunos amorfos, hay uno que otro abstracto y están los afortunados que hasta los cumpleaños les celebran. Nos encontramos en la calle 5 de Mayo en Santa Julia, aquí cerca de la Farmacia Guadalajara. Y vamos a aprovechar para preguntarle a los vecinos y a la gente que pasa por aquí, ¿qué opina de esta situación? Esto es de bache en bache en casa de las irregularidades. Acompáñenme. Yo creo que tiene como unos 6 años. No, bastante tiempo, más de 5 o 6 años. Como no, la suspensión, no, la suspensión no hay que cambiar la cara. O sea, seguido. El bache le dobló el ring. Hay que darle ese mantenimiento constante. Un bache sale más caro para la ciudadanía. Imagínate un golpe, nos caemos. Pues imagínate, aparte de que se dañan los coches, las motos o nuestras propiedades, el accidente, ¿no? La verdad la carretera está demasiado dañada, tiene demasiados baches. No sé por qué el gobierno no hace algo para arreglarlo, repararlo. Son como que lugares olvidados, qué sé yo, que no le prestan demasiada atención. El problema que yo veo con lo que estamos faltando es que están levantando la carpeta asfáltica y no la están recubriendo. Hay demasiado polvo del asfalto que está hiriéndose, obviamente, al medio ambiente. Pues estos callejeros de alimentos lo inhalamos, lo estamos comiendo, lo estamos bebiendo. Y yo quisiera saber si el asfalto contiene productos cancerígenos. Gracias, qué bueno que están asfaltando. Pero levanten la carpeta asfáltica y vuélvanla a poner. Llevo viviendo en Pachuca 15 años y durante estos 15 años siempre he visto que están los baches. Nada más el remedio ha sido taparlos momentáneamente. Antes llegaban con un camioncito que escupía el asfalto y pues obviamente eso no era la solución. Ponen asfalto, le ponen la grava, lo apisonan un poco y no dura. Nuevamente se vuelve a hacer. Pero esto ya es una cosa de muchos años. Ahorita ya lo están haciendo distinto. Pero considero que también lo están haciendo mal. Pues ya lo escucharon. Esto no lleva días, no lleva semanas, lleva años. Y esperemos que las autoridades vean esto para que se den cuenta que todavía falta mucha chamba por hacer. Y si tu calle está igual o peor que esta, escribe la dirección en los comentarios y con gusto tendremos tu llamado. Esto fue De Bache en Bache en Casa de las Irregularidades. Yo soy Sofía Peña con imágenes de Jessy Carellano. Esto subrayado, solo lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!